En una prueba en la que se prestaba para conseguir un buen registro y bueno pues Didak Salas lo ha logrado. Vamos con los 800 masculinos, en este caso la final A, con ese duelo ya apuntado anteriormente entre los españoles Saúl Ordóñez y Álvaro de Arribas, con Dani Andújar también, con entre otros Guy Lermond, con el marroquín Mostafa Ismaili, con Andreas Kramer el sueco, con el británico Elio Gilles, con lo cual otra finala que va a encarar con mucho interés la recta final ya de este Meeting de Madrid en este año 2018. Bueno pues otra de las carreras del Meeting, hemos visto un 400 genial, un 100 espectacular y yo creo que esta es la otra gran carrera del Meeting, la de 800 metros. El botuano masilo español, Saúl Martínez, Guy Lermond, el británico compartiendo calle 2 con el marroquín Mostafa Ismaili. Vamos a avanzar en cuanto a calles, por la calle 3 van a correr el polaco Mijal Rodmys y el británico Jamie Webb. Hay hasta 4 atletas con marcas por debajo de 1'45". Les pueden ver el polaco Mijal Rodmys y el británico Jamie Webb. Por la calle 4 en solitario, el atleta de Bahrain, Abraham Rotic, con unos espectaculares 1'43'13 Gerardo. Es la mejor marca de todos los participantes. Vamos con el bronce este invierno en el Mundial, Indor de Birmingham, Saúl Ordóñez. Ahí lo tienen ustedes, la nueva estrella del 800 español, 1'44'44, líder europeo del año, cuarto del mundo. El salmantino, Alba de Arriba, que toca los tambores, redoblan los tambores de Alba de Arriba, medallista en ese europeo, Indor de Begrado 2017. Segunda mejor marca europea del año con 1'44'99". Andreas Kramer, el sueco, 1'45'38 este año. Otro atleta a tener en cuenta. Monelio Gilles, este es Dani Andújar, este año 1'47'72. Exactamente, un atleta que también tiene que estar en torno a 1'45' poco, porque es otro atleta dotado de una gran calidad. Y la liebre va a ser, Guillermo Rojo, ¿a qué le piden? 1'04'00 a paso por los 500 metros. Bueno, pues gran carrera de 800 metros, sin duda, junto con el 400 y el 100, en mi opinión, la mejor prueba del mitin de Moratana. El récord de España en el poder del sevillano, Kevin López, 1'43'74, acceso ya a algunos años. Este es el sueco Andreas Kramer, por marcas estacionales el más rápido Saúl Ordóñez, 1'44'44 y por marcas globales el atleta de Bahrein, Abraham Rottich con 1'43'13. Bueno, pues a ver qué ocurre con este espectacular 800. Yo creo que están en competición los que hoy por hoy son los tres mejores corredores de 800 de España. Insistimos, todo nuestro respeto para Kevin López, pero está lesionado y además Kevin, bueno, pues prácticamente había anunciado que iba a dedicarse este año al 1'500'. En cualquier caso, si Kevin estuviera en carrera, obviamente también tendría muchísimo, muchísimo que decir. Bueno, Guillermo Rojo que sale a por todas, marca un ritmo creo que bastante interesante, atención a los africanos, Abraham Rottich, ahí se coloca tercero, lo pueden ver, Daniel Andújar, un hombre corpulentísimo. Y ahí pueden ver también en la segunda posición, se coloca ahora el atleta de Botswana, Boitumelo Masilo, que es ahora el segundo, el más pequeño de todos. Bueno, este año ha corrido el 1'46'44, de momento la Liebre parece que se escapa, se escapa del grupo, el paso es 50'18, es decir, la Liebre ha pasado como para hacer menos de 1'44'. Claro, luego los corredores han pasado como segundo y medio detrás, después quiero decir, bueno, pues Guillermo Rojo que deja paso ya a ese pelotón espectacular de corredores de 800 metros. Bueno, 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 es que ahí no hay forma de correr, ¿eh? El juego, Andreas Krameré con Álvaro de Arriba que progresa por la calle 2, atención a Kramer, atención a Álvaro de Arriba que pasa a Rottich, atención a Álvaro de Arriba que se está saliendo, vaya, últimos 250 metros. Ha quedado muy encerrado Saúl Ordoñez, no ha podido reaccionar a tiempo y la victoria va a ser para Álvaro de Arriba, vamos a ver con qué marca. 1'44', 1'44', 1'45', 50', se le escapa un poquito esa marca final al Salmantino, Álvaro de Arriba, ganador. Pero es una victoria de prestigio, ¿eh? Mucho prestigio. ¿Qué ha ocurrido en esta prueba? Pues que han llegado al 200, todos menos la Liebre. Ha habido un momento en que Saúl Ordoñez no podía pasar por ningún sitio, estaba completamente embutido entre todos los corredores. Bueno, al final Álvaro ha podido maniobrar, él estaba haciendo gestos ahora a Saúl, como diciendo, bueno, pues así son algunas carreras de 800, ¿no? Las carreras tácticas tienen esto, muchos atletas en competición, muchos, y evidentemente, pues, bueno, fíjense ustedes, es que... Todos los atletas, absolutamente todos los que están ustedes viendo en pantallas, han pasado prácticamente en un pañuelo por el último 200. La victoria repetida del Salmantino, Álvaro de Arriba. Que en definitiva yo diría que ha ganado porque ha sido más listo. Efectivamente. En cuanto a los españoles en el triple, ¿no? De Torrijos, ahí tienes los resultados del 800, 1'45, 50, y Kramer no es que no había sido ni segundo, ¿eh? Exacto. Al final sexto, ¿eh? Y bueno, pues, Ordóñez y Andújar que se han visto encerrados, sobre todo Saúl Ordóñez que además ha visto claramente que no podía pasar por ningún lado. Una carrera táctica y con muchos atletas, 13 en total, y claro, no todos cogen en... ¡Suscríbete al canal!